Con este tuit, el pasado 17 de marzo, el presidente de la República anunciaba el cierre del aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y las fronteras terrestres y marítimas, esto con el fin de evitar un contagio de la pandemia del coronavirus. Diez días han pasado y los salvadoreños que han quedado varados en otros países están desesperados. Esta situación para nosotros no la esperábamos. Es duro, triste, saber que estamos aquí solos, sin nuestras familias. Es un equipo que venimos a una capacitación de inmunología que por motivos de emergencia mundial no hemos podido regresar a nuestros hogares. Nos abocamos a la Embajada de El Salvador en Colombia y hace cuatro días empezamos a recibir apoyo de parte de ellos con hospedaje. Me encuentro en Nicaragua por cuestiones de trabajo de mi esposo. Venimos casi hace tres semanas. Jamás nos imaginamos que esta situación nos iba a mantener en este país. Sin poder salir. Estamos desesperadas. Pedimos ayuda a las autoridades que nos autoricen o que se busquen la manera que nosotros podamos salir de Nicaragua. Vine de allá de El Salvador para Houston el 19 de febrero. Me tocaba irme el 17 de marzo. Pero como por la cosa del virus ya no pude salir. Incluso se tiene conocimiento que hay grupos considerables de compatriotas en países como Colombia, Estados Unidos, México y Nicaragua. Ellos piden ayuda al gobierno salvadoreño para poder regresar a territorio nacional. Quisiera también que el presidente de El Salvador tomara en cuenta eso y que nos pudiera recoger de este país. Educamos una repatriación segura. Estamos dispuestos a seguir todos los protocolos de salud, de forma ordenada, las pruebas, las cuarentenas, pero queremos estar en casa, queremos estar en nuestro país. Queremos regresar a nuestro país. En mi caso tengo cinco meses de embarazo y quisiera estar viviendo todo este proceso cerca de mi familia en El Salvador. Recalcaron que es importante seguir cumpliendo con las medidas de prevención para evitar un contagio masivo en el país. Para El Noticiero, Wendy Valladares.